El equipo Alebrijes de Oaxaca fue ubicado en el grupo 6 de la Copa MX, en la cual enfrentará Pumas, Aguales de Chiapas y Zacatepec siglo XXI. La Liga MX dio a conocer este martes los grupos para la Copa del Torneo Clausura 2015. Lo más sobresaliente será la visita del equipo universitario de la entidad oaxaqueña. Asimismo, el equipo dirigido por Ricardo Rayas anunció sus partidos para la pretemporada Alebrije, donde enfrentarán a Tampico Madero, Santos Laguna, Monarcas Morelia, León y Pachuca. Por último, viajarán el día de hoy al Estado de México para comenzar con los partidos de preparación. Para MBM Deportes, Jair Toledo.